De los 33 días de reflexión hacia la santidad, día 15, la santidad consiste en llevar una vida sencilla. Felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la palabra de Dios, para amar a los hermanos, ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Así se priva de los mayores bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad. Esta es la razón por la que se nos invita a comportarnos pobremente, a tener un corazón manso y humilde, un corazón abierto hacia el Señor, un corazón dispuesto a recibir, un corazón que es capaz de amar, de escuchar, de sentir, de darse a los demás y de gozarse de las cosas tanto que se le presentan como prepararse para las cosas que se le presenten, las cosas ricas y bellas que tiene la vida. Porque Dios es generoso, es compasivo y es muy misericordioso y nos da grandes cosas, pero sobre todo nos manifiesta la prueba de su amor. Digamos adelante, hagamos un esfuerzo. ¡Gracias!